Yo vengo de medio del monte levantando polvadera donde repican las hachas buscando pan de madera ¿De dónde salió ese mozo que baila tan albertido como un pájaro en el aire, chacarera y escondido? Panuelito colorado, con brero quebrado el ala con machita gastadita parece un cigarro en chala ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En anca de su caballo volaba el destino Cuando baila un refusilo calopia sus ojos negros Y una morena de silla parece del mismo infierno Bailando toda la noche, le pago bien lindo al trago En anca de su caballo se fue la mejor del pago Bailando toda la noche, le pago bien lindo al trago Bailando toda la noche, le pago bien lindo al trago Le pago bien lindo al trago bien lindo al trago bien lindo Gracias por ver el video.